Juan, ¿qué tienes entre manos ahora? A ver qué me sorprende ahora Vale, David, espera que lo sujete bien, que lo cojamos bien para mostrar en cámara Vale, mira Quita ahí, por favor, que no ha sido muy buen cámara Pichón, azul Cógelo bien Azul, plumas Sí Con una bonita ala ¿Podéis ver? Sí Podéis ver que también está el nido ahí Y podemos ver que está a 1, 2, 3, 4 y 5 Mirad qué pluma más bonita tiene ahí en punta Juventud Mirad qué pluma tiene en punta, más bonita Olé, olé Os voy a explicar que su padre es de raza antigua Quieto ahí Quieto ahí Quieto Ahí, este, vale A ver, muy bien Sí Vale, ya puedes contarnos, Juan Como os hemos comentado Hoy vamos a nido Porque son de la nueva temporada juveniles Son jóvenes todos Todo lo que hay aquí en vuelo, ahora, hoy por hoy, es joven ¿Lo veis? Una bonita ala Mira, podéis Os voy a comentar un poquito sobre la marcha de la diferencia entre macho y hembra No se os confundáis nunca en la vida Contra la duda siempre está el macho adulto que la puede sentar arrullándole Pero os voy a mostrar una pequeña diferencia entre la diferencia del macho adulto y la hembra a la mano del colombaire y el pensamiento del colombaire en la duda del pichón macho y hembra Muy bien, Juan Lo llamamos entrevelado Muy bien, Juan Mira, la diferencia en anchura, podéis ver, os voy a mostrar esta mismo, esta de aquí mismo Muy bien La anchura de las características también de vuelo Como que podéis ver la grandeza de que os dice que es macho ¿Pluma ancha, Juan? Pluma ancha macho Pero en este caso La hembra tiene un pelín la pluma más corta y más estrechita O sea, podemos llamarla una pluma un poquito más fina Muy bien Luego os voy a decir otra para que diferencieis entre macho y hembra sobre la pata anilla del animal A ver, enséñanos eso, por favor Os voy a mostrar Que me coja bien la cámara, Juan Vale Os voy a mostrar Cógate bien tú y este sigo Os voy a mostrar los dedos Muy bien De momento por aquí Claro, el animal hay que saber manejarlo porque si no Entiendes o no, se los puede ir de las manos Vale, va Mira, la diferencia Mira Entre el macho y la hembra El macho siempre destaca por la grandeza de su pata Sí Siempre destaca un poco más Porque el macho es mucho más grande Sí Y la hembra tiene la patita más corta O sea, la diferencia siempre Pluma corta Pata más corta El piquito más cortito Más fino Y siempre una pequeña diferencia Que hay que mirar El bello ojo del macho O la hembra En diferencia Y ellos mismos Se Se pueden diferenciar Entre el ver Pero tú porque entiendes Te miran Para eso explicas Te miran Te miran Y ahí más o menos Te dicen ellos Ellos mismos Al colombaire Le dicen Posiblemente lo que son Claro Un buen colombaire Ya sabe lo que es Perfectamente Pero para aquellos aficionados Al colombicultura Del buchón Esa gente nueva Miradlo La gente nueva Explicado por Juan Señores Y la gente nueva Qué maravilla Qué maravilla Bueno Yo os explico De última Pluma ancha Muy bien Este ha quedado más Más que claro Muy bien Juan La hembra Siempre tiene La pluma Un pelín más corta En vuelo Y anchura Vale Ahora nos puede enseñar Señor Juan Un macho adulto Para hacer la comparativa Ahora dentro de un poquito Os mostraré Un macho De cinco O seis temporadas Vale De pico corto Ya Morrero Morrero Con Cinco temporadas Cinco años de vuelo Un macho adulto Para la crianza Del nuevo pichón Vamos para allá Rebojito palomero Número uno En las redes sociales Bueno Rebojito Aquí te mandamos Un poquito de voz Un poquito de pluma Un saludo Desde Valencia Y te esperamos De aquí Y en cuanto Quieras venir Te esperamos De aquí a nada Muy bien Lo más pronto posible Rebojito Vas a ser Muy bien recibido Entre todos nosotros Muy bien Gracias Juan Vamos a por otro palomito Va